Muy buenos días. Buenos días, Misacha. Sí, es una semana donde hablaremos de todo un poco, ¿no? Estamos hablando de fuerte actividad de lluvia, de calor excesivo, pero ¿cómo luce el fin de semana? ¿Sí? Con mucha lluvia también porque el patrón no va a cambiar. Estamos esperando que un sistema frontal continúe impactando hoy el norte del país. A partir de este fin de semana estará impactando ciudades como Green Bay, Milwaukee, Chicago, con fuerte actividad de precipitación. Eso es el sábado durante todas las matutinas. Luego ese sistema viene avanzando hacia el noreste del país, llegando a sesiones como Nueva York a partir del domingo. Todos son vigentes planes en interiores porque sí, va a ser un fin de semana muy lluvioso para el noreste del país. El calor excesivo continúa presente de cosa a cosa a esta hora. Hay advertencias y avisos por calor. Incluso hoy se suma el sur de la Florida con sensaciones cérvicas que pudieran superar los 3 lígitos. Calor excesivo este fin de semana. ¿Cómo van a estar las máximas en ciudades como Dallas? No saldrán de los 3 lígitos por lo menos hasta el domingo. Houston en los altos 90, Little Rock en los 98, Jacksonville en los 90. ¿Cómo luce el próximo fin de semana? Nos estamos adelantando. El pronóstico no cambia en cuanto a temperaturas. Todo indica que para el 4 de julio, tanto California como el sur y sureste del país se están experimentando temperaturas por encima del promedio. Pero vigilamos muy de cerca un área de baja presión que está saliendo de África y pudiera estar muy cerca tan pronto como para el lunes en las antillas menores. Pero después de ahí su trayectoria es bien incierta, así que lo estaremos vigilando muy de cerca. Y también vamos a estar vigilando otras ondas que continúan saliendo de África y que por supuesto pudieran tener desarrollo tropical. Pero bueno, vámonos a República Dominicana, a Carcara, donde están los chicos. ¿Cómo la están pasando? Es viernes con música, me encanta. ¡Hola! Pasando muy bien, mi querida. Jessy, ya sabes, la próxima vez te traemos. ¿Y te portas bien? Así es. Oigan, vamos a hablar directamente de lo que sucedió y vivimos ayer. ¡Qué bien!